Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Eiffel, le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero local Telemundo Yuta. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. Un video se ha hecho bastante viral en las redes sociales del senador de Yuta, Orin Hatch. En las imágenes se puede ver cómo Hatch llega al Congreso en medio de protestas donde cientos de mujeres se manifiestan por la nominación de Brett Kavanaugh y se ve cómo Hatch les dice que maduren y hace gestos de las manos donde les resta importancia a estas mujeres. Veamos. Bueno, el senador ha hecho público su apoyo de la decisión de Donald Trump, el presidente, de nominar a Kavanaugh. Seguimos con más información.